Este descarrilamiento, saltaron los coches de las vías, los bogies quedaron atravesados, ¿y qué más? Bueno, fíjate Guille, aquí estamos a metros nada más de la estación Tigre, que es donde estamos ubicados nosotros. Allí de fondo ustedes están viendo el andén, para que se den una idea que el tren hacía nada más que segundos que estaba saliendo de la estación, en su camino hacia Retiro, en este ramal Tigre, y a pocos metros ven como se da este descalzamiento, así se lo llama técnicamente, cuando el tren en este caso solamente se corre de la vía por la que estaba yendo y termina pasándose a otra y provocando que justamente parte de la formación termine, así como la ven en esta imagen, completamente corrida del eje que venía llevando. Por suerte no pasó nada, Guille, esto es lo más importante. Había pocos pasajeros porque el tren recién salía, es en un horario donde no es un horario pico ya, el tren no sale repleto a esa hora, pero había gente que no les pasó absolutamente nada, fueron obviamente evacuados, abrieron las puertas, la gente salió. Ahí le pedimos al señor director, esa es la imagen clave, Trenes Argentinos informó que todo el operativo de seguridad funcionó, el tren se detuvo en tiempo y en forma, y que puede suceder. Esa, lo que porta la rueda se llama bogey, y está la rueda y está la pestaña. Cuando salta la pestaña del riel, puede saltar, puede ocurrir, aun cuando la vía esté en buen estado. Justo estaban muy contentos, habían inaugurado el museo ferroviario que quedó muy lindo ahí en retiro. Y ahora, lo que señalan es que, bueno, ha ocurrido y los sistemas funcionaron. Marcos. Sí, 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 funcionó todo perfecto, Guille, yo te decía, la gente fue evacuada con total tranquilidad y normalidad, atendidos rápidamente, tuvieron que caminar realmente muy poquito hasta la estación, esto es lo que nada más tuvieron que hacer, pero no hubo ninguna persona lastimada ni golpeada, porque vos fijate que en este pequeño tramo que hizo el tren sale a una velocidad muy, pero muy baja, por lo cual no hubo ni posibilidad de absolutamente nada, y eso es lo bueno.